Muy bien chicos, vamos al siguiente juego que se llama Gun Great God Parece que solamente es una cinemática, no trae No trae un video del modo de juego Así que, o escenas in game, así que vamos a ver que pasa Ya había video de este juego, no he visto ningún video de él Así que no sé qué pedo, así que vamos a ver que nos tienen para mostrar en este video Aquí viene una lluvia De nuevo Ok Ok, demasiado atarrado ahí Hong Kong, la ciudad de Hong Kong Perfecto Ok, sangre Vale, el tipo se está muriendo y le están metiendo sangre porque no se muera La tacita, loco Una chica La mano helada What the fuck El cabrón El típico malote Y ahora qué pedo La tacita enojada Oh la la En serio la van a atacar con una navaja ¿Son idiotas o qué madre le pasa? Uy eso dio doler. Vale, recuerden no hacer enojar a una mujer. Ay cálmate Albert Wesker o terminator. Ándale, mira papá, ha llegado tu arma de tu zapato. Tómala. Y este qué pedo, o sea. Ok. Eso es el video, no es el lagazo del mío. Vale. Ese es parte del video. Ok, lo va a matar. No puede tirar el gatillo, ¿por qué? Bien. Ay papel, se levantó. Ah, estás muerto, compadre. ¿En serio te ríes? Casi te botan los dientes. Vale, nada más vino a hacer una visita. Skunland. Vale. El video está bien. Llamativo. Interesante. Ah, mira si trae de video. Me parece muy bien. Hasta ahí todo bien. Por lo menos se llama con Grey porque usa armas, ¿verdad? Ah, también puedes jugar a que te rompo la cabeza. También. Vale. 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 ¿Son zombies o humanos? ¿Qué diantres son? ¿Demonios? ¿Qué es lo que voy a matar? No, no, no. No entiendo. No entiendo qué es lo que estoy intentando matar. Es lo único que me... No deja claro, ¿vale? Noongrape. De Digipictures, de Iggy Mob y de Red Entertainment. Es un nuevo juego. Hay que darle su punto de vista. Hay que esperar que está bien. Vamos a adelantar esto. Y quitamos la música. Vamos a hacer un pequeño análisis rápidamente del juego, ¿ok? La cinemática está bien. Todo está muy bien, perfecto, llamativo. Quizás lo único que me ha gustado bastante y me ha recordado mucho a este juego, ¿cómo se llama? Lo acabo de jugar ahorita, el Sleeping Dog. Las peleas. Bueno, déjenme regreso aquí a esta parte. Vale. Aquí. ¿Qué es donde empiezan las peleas? La verdad es que está bien. Me imagino que la chica debe ser un personaje jugable o vas a poder jugar con ella en algún momento. No creo que le hayan puesto nada más por poner y se lo hicieron así que cagada porque al fin de cuentas te la presentan como un personaje de un trailer. Quiere decir que a lo mejor es parte del trailer o al menos en algún momento el juego va a ser jugable y eso le pega bastante a la gente que le gusta jugar con personajes mujeres. Por ejemplo, a mí casi no me gusta jugar con personas hambres porque para verle las pelotas a un hombre mejor me las veo yo mismo, ¿verdad? Mejor prefiero verle las tetas a una mujer que se vea interesante. Oh, lo sé, no, como usted quiere llamarle. De ahí en fuera, que te presenten al malo, te presenten al modo de juego, cómo se juega, está bastante bien. La parte de aquí, quiero hacer un poquito de análisis porque no me voy a ver los cuatro minutos. Vale, esta parte de aquí, donde te van presentando cómo se juega, cómo se mueve, parece algo del estilo Dante, algo en lo que he hecho Capcom. Parece ser una copia ahora que me estoy dando cuenta a lo de Darkrai, pero está bien, está interesante, algo novedoso. Hay muchos juegos que copian fórmulas y han salido exitosos. Simplemente lo único es que tienen que manejar un poquito más la historia porque estoy viendo que los gráficos pues no son la novedad. Es algo sencillo, calcado, copiado, lo que usted quiera. Pero pues bueno, está ahí y es una propuesta interesante para nuevos juegos. Así que bueno chicos, ese es mi análisis de este juego. Espero que sigan trabajando en él y que cuando lo vayan a presentar realmente no se quede así como está ahorita porque entonces va a ser un poquito decepcionante. Hay gente que critica mucho los gráficos. Yo no soy uno de ellos hasta cierto punto, pero pues estamos en pleno 2019. No es posible que no puedas tener un juego más o menos decente o al menos muy bien elaborado en la historia. Así que bueno chicos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video de la acción del siguiente juego. Bye. Hola amiguito, se es bienvenido al canal. Gracias por ver este video. Yo soy tu amigo Vir y te lo agradezco de todo corazón. Si quieres seguirme apoyando, suscríbete en este botoncito. Gracias por venir a vernos y gracias por pasar un rato con nosotros. Si te ha gustado el formato, deja un comentario y una sugerencia. Nos vemos.